Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos una nueva semana. ¿Están preparados para nuestra nueva actividad? A continuación les voy a contar de qué se va a tratar y cómo lo vamos a realizar. Espero que les guste y se diviertan en tiéndolo. El ritmo de las palabras es nuestra actividad de esta semana. ¿Cómo vamos a hacer esta actividad? Primero, antes que nada, tenemos acá unos dibujos y estas palabras que les faltan mucho color. Así que van a agarrar sus lápices de colores y vamos a pintar esas letras y estos dibujos. ¿Sí? Una vez que terminamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar este cuadrito donde tenemos estos dibujos de un sol, una luna y estrellitas. Y vamos a ver qué figuras tienen arriba de cada uno. Arriba del sol encontramos a la blanca, arriba de la luna encontramos a dos negras y arriba de estas cuatro estrellitas encontramos a dos pares de corcheas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Esto nos va a servir para realizar este primer punto, el punto 1. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a descifrar este mensaje, este sonido que tiene este punto 1. Vamos a descifrar qué sonido nos quiere decir. ¿Sí? Porque nos está queriendo, nos está queriendo contar un sonido. ¿Sí? ¿Cómo nos cuenta un sonido esto? De la siguiente manera, miren, vamos a hacer así. Vemos al sol y tenemos acá abajo como un renglón. Entonces, vamos a ir al cuadrito de acá arriba y vamos a mirar. Donde está el sol, tengo una figura blanca. Entonces, en este renglón que tengo acá abajo voy a hacer una blanca. ¿Sí? Ahora miro el cuadrito de al lado del dibujo y tengo estrellitas. Miro qué figuras estaban en las estrellitas. Tengo dos pares de corcheas. Hago los dos pares de corcheas. Hago las dos pares de corcheas. A ustedes les va a salir mucho mejor que a mí. Así que no se preocupen por eso. Luego miro qué tenemos acá. Tenemos a la luna. ¿Sí? En la luna tenemos a dos negras. Entonces, voy a dibujar dos negras. En la otra luna tenemos otras dos negras. Y dibujo. Una vez que terminé de hacer esta línea. ¿Sí? Que ustedes hicieron acá conmigo. Vamos a leer. ¿Cómo leíamos? Recordando cómo sonaba en la blanca. Que sonaba pa. El par de corcheas. Pa, pa. Y la negra. Pa. Entonces, vamos a leer completo este mensaje para ver qué sonido nos querían contar estas cuatro figuras acá arriba. El sonido es el siguiente. Pa, 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 pa. Sí, tienen acá su ayudita arriba para poder realizar. Una vez que terminamos ese punto, vamos a pasar a hacer el punto número dos. Donde ustedes van a copiar, van a copiar, van a prestarme muchísima atención y van a copiar las figuras que yo les voy a dictar. ¿Sí? Yo les voy a decir algunas figuras con el sonido y ustedes tienen que tratar de acordarse qué figura era, cómo sonaban y escribirlas. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Si yo digo pa, 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 pa. Sí, yo dije pa, ¿qué figura sonaba pa? Una blanca. Entonces, anotaría acá en el primer cuadrito. Este es un ejemplo, ¿eh? Este no es el punto, el primero. Voy a dictarles otro. Después dije pa, pa, pa. ¿Qué figura sonaba como pa, pa? Un par de corcheas porque hice un solo chasquido y dije dos veces pa, 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 pa. Después dije pa, ¿qué figura era un pa? Una negra. Y luego volví a hacer pa, otra negra. Entonces, hago otra negra. Y ahí copié el ejercicio que les dicté, ¿sí? También puede ser que les haga en algún ejercicio un silencio. Ustedes van a escuchar solamente el chasquido. Para eso tienen que prestar mucha atención. Yo les voy a hacer despacio, así ustedes pueden ir escribiendo, ¿sí? En el primer cuadrito van a copiar el siguiente ejercicio. Voy a contar hasta tres y voy a comenzar. Un, dos, tres. Pa, 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 pa. Repito. Pa, 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 pa. Una vez más. Pa, 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 pa. Pasamos al dos. Un, dos, tres. Pa, 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 pa. Repito. Pa, 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 pa. Repito una vez más. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pasamos al tres. Pa, 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 pa. Una vez más. Pa, 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 pa. Otra vez. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa Que les resulte muy fácil y entretenido hacer esta actividad. Recuerden que si tienen alguna duda, si no comprendieron algún punto de este ejercicio, me pueden escribir en la mensajería del aula virtual, sí. Yo les voy a estar ayudando a través de ese medio. También recuerden que me pueden enviar la tarea tanto en el aula virtual como en el correo del colegio o a través del WhatsApp pedagógico, sí. Pueden mandarme la fotito nada más, no es necesario que me manden en un Word ni nada de eso. Solo en fotitos es más que suficiente, sí, para poder ver cómo ustedes están trabajando. Les mando un beso enorme, enorme, enorme y los quiero mucho. Nos vemos la semana que viene con una nueva actividad. Espero que estén bien, los quiero. Chau, chau.